hola amigos buenos días bienvenidos al canal para los que son nuevos mi nombre es rosy y y les doy la bienvenida a este sencillo canal amigos pues hoy les quiero compartir unos pequeños adornos que puse aquí adentro de la casa con motivo de halloween no es mucho lo que puse son unos adornos que ya tenía que había guardado de años anteriores pero lo quiero compartir con ustedes para que se motiven para que se inspiren a también poner un poquito de adorno en su casa para los que tienen niños pequeños pues les gusta ver esos adornos yo ya no tengo niños pero de igual manera me gusta adornar amigos pues quédense hasta el final del vídeo amigos para que miren lo que puse espero y les guste y nos vemos pronto amigos bye no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.